Hola que tal amigos, bienvenidos a F Radio, lo dijo Junior Muñiz y lo que te está diciendo Junior Muñiz gracias por estar en nuestros canales y en nuestras páginas de internet lo que te dijo Junior Muñiz es que mañana jueves estrena un zip line de 3200 pies sobre el nivel del mar lo que lo convierte en la instalación de este tipo más alta de todo Puerto Rico de eso hablamos ahora en F Radio, lo dijo Junior Muñiz este zip line de 3200 pies sobre el nivel del mar, el más alto de Puerto Rico es la atracción que forma parte del proyecto de agroturismo de la Tierra Alta del municipio de Jallulla en el barrio Mameyes, de este pueblo de la montaña, donde ubica el globo aerostático que la tormenta tropical Isaías, como ustedes recordarán, destruyó en el 2020 de acuerdo con el alcalde Jorge González, el proyecto que se construyó tras una inversión de entre 300 y 400 mil dólares abrirá el público con 3 zip line, pero eventualmente contará con 6 dijo el alcalde, hemos hecho inicialmente 3 tipos de zip line pero van a ser 6 tiros en su totalidad empezando donde estaba el cerro Cumbre Alta a una altura de 3200 pies con más de 2000 pies de distancia explicó el alcalde, entre los 3 tiros recorren más de 3500 pies hasta ahora el zip line más alto es el monstruo localizado a 2500 pies sobre el nivel del mar en el parque Toro Verde en Orocois la experiencia de la visita comenzará en el mismo lugar donde se tomaba el globo aerostático las personas podrán viajar desde sus autos en un estacionamiento y serán transportados en unos vehículos hacia el inicio del circuito de zip line para llegar los visitantes deben conducir hasta el kilómetro 0.2 de la carretera 530 de Hayuya es un circuito que termina en unas facilidades que van a ser un área de zip line espectacular que ya está en desarrollo adelantó el alcalde el alcalde alegó que las instalaciones son seguras que ya fueron inspeccionadas por ingenieros estructurales asimismo los dos empleados que elaboran en la atracción fueron adiestrados durante los pasados meses después que no haya un fallo humano lo mecánico está construido con seguridad extrema resaltó el alcalde la entrada al zip line of the aerostatic balloon puerto rico tendrá un costo de 99 dólares incluye el acceso a los tres zip line que luego serán seis el transporte hacia la atracción desde el estacionamiento una entrada al museo del café almuerzo y una bebida por 99 dólares el parque operará desde el jueves hasta el domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde vete para Ayuya a hacer agroturismo y a disfrutar de las bellezas de nuestro país te lo dijo Junior Muñiz gracias por estar con nosotros dale suscribir en YouTube síguenos en Facebook síguenos en Instagram y en Twitter lo dijo Junior Muñiz es nuestro nombre y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!